en una de las campañas más malas, que yo recuerdo, realmente el nivel es muy bajo, muy bajo. Inclusive se pone en riesgo el Pacto Democrático a partir de 1983, por el cual el negacionismo no era algo que un candidato con intenciones y posibilidades de ganar una elección presidencial ligera, como escuchamos a Javier Milei y a su vice, Victoria Villarroel, se puso en riesgo el Pacto Democrático. Esto no había sucedido, insisto, había unos Gómez Centurión, había algunas expresiones más marginales, pero no con alguien que tiene serias intenciones de ser el próximo presidente de la Argentina. Decía, en una campaña mala, baja, producto también de que nadie sabe bien qué es lo que va a hacer o lo que pueda hacer cuando asuma el 10 de diciembre o lo que vaya a mejorar la vida de los argentinos, lo cual está muy difícil en las frágiles condiciones que tenemos. En esta campaña tan mala, Patricia Bullrich se esmera por ser la peor. realmente la perdedora del debate. Esto queda a las claras cuando, si uno entraba a los espacios libertarios, liberal, libertario, más que liberal, no sé cómo bien se denominan, porque de liberal le parece tener poco. Si uno entraba a estos espacios, a los de Milley, para ser más claros, había ganado Milley. Si entraba a los espacios peronistas, había ganado Sergio Massa. Pero ni las huestes de junto por el cambio dieron ganadora Patricia Bullrich, que ella misma tuvo que salir a decir que ese día estaba un poco enferma y no sé qué como excusa. Patricia Bullrich, en el programa de Fantino, dijo que quisiera una ley para escuchar lo que los detenidos hablan con sus abogados. Esto no es ilegal en la Argentina, esto dudo que sea legal en alguna parte del mundo. ¿Cómo se le ocurre algo así a Patricia Bullrich? ¿Qué conocimientos tiene, qué experiencia tiene, más allá de que haya sido ministra de Seguridad? Yo la veo peor que cuando era ministra de Seguridad, peor que cuando fue funcionaria del gobierno de De la Rúa, 13% al margen. La veo peor más allá de su ideología con la que nunca comulgué a ella discursivamente para ibanar ideas. La veo perdida. Así las cosas, vamos a ver qué pasa el 22 de octubre. Hoy hay dos escenarios que son los más posibles, o Milley en primera vuelta o Balotage con Sergio Massa. La campaña es muy mala, insisto, vamos a ver qué pasa en el debate del próximo domingo, la segunda parte. El primero fue flojo, aburrido, acartonado. Vamos a ver si aparece alguna novedad y alguna propuesta. Que esto se escuchó poco, nada, y las que aparecen son, bueno, irrisorias, como esta que mencionamos de la inefable Patricia Bullrich.